Pero es que no sé qué es lo que me tiene que pasar para que me vuelva más perro. Brigitte Bozzo llora al ser traicionada en la nominación y afirma, estoy durmiendo con el enemigo. Brigitte Bozzo rompió en llanto con Gala Montes tras su nominación en la Casa de los Famosos México. La actriz de telenovelas destapó que está muy dolida por la traición que le hicieron en el Cuarto Tierra y detalló, siente, vibras raras, de varios habitantes. Brigitte Bozzo fue una de las primeras nominadas de la Casa de los Famosos México y a los pocos minutos de escuchar que está en riesgo de ser expulsada el próximo 28 de julio, rompió en llanto. La actriz de telenovelas abrió su corazón con Gala Montes en el gimnasio y destacó que le duele mucho que la hayan nominado, pues sabe que los puntos que recibió fue de su mismo Cuarto Tierra, por lo que se siente traicionada. Siento una vibra rara de dos o tres personas. Me cuesta no sentirme mal, pero no me gusta. Estoy en un reality, no quiero que la gente me vea así. Lo presentía, siento que son de mi cuarto porque los demás no, no siento esa energía, precisó entre lágrimas. Gala Montes consoló a Brigitte Bozzo y destacó que ella también cree que la traición se produjo en el Cuarto Tierra, donde duerme la actriz esta semana. Tu intuición estaba bien, tal vez tienes razón. Yo sé que no quieres llorar, afirmó la villana de Vivir de Amor. La actriz destacó que está durmiendo con el enemigo y eso le aterra. No me gusta sentir esa vibra, me da ansiedad, todo primero es color de rosa y luego se pone feo. Es de mi cuarto, no sé por qué siento que estoy durmiendo con el enemigo, expresó. Brigitte Bozzo detalló que le afecta mucho que el público vea su lado vulnerable, pues al entrar a la casa de los famosos México solo buscaba que conocieran su verdadera personalidad. Yo vengo a que no me pase esto, a no ser vulnerable, no quiero que tengan esa imagen de mí. Estos juegos para mí son muy duros. No quiero que la gente me vea como lame huevos, yo estoy siendo yo. Me encanta ser perra y me encanta no mostrar mi parte débil, mi propósito no era que me vieran llorar, precisó. Brigitte Bozzo destapa cómo siente la hipocresía de una persona. La actriz destacó lo afectada que está porque la traición viene de su propio cuarto, tierra, y que ha vivido actitudes que la hacen sentir mal. Me caga que me abracen porque sé que fue alguien, no sé si me equivoco o no, pero lo siento en su mirada con su presencia. Siento a esa persona muy hipócrita conmigo, mencionó. La actriz destacó que quiere cambiar y volverse, más perra, pues su intención es durar en la casa de los famosos México. No sé qué es lo que me tiene que pasar para que me vuelva más perra, no sé, capaz vengo a averiguarlo aquí. Yo quiero durar, no solo por el premio, pero fuera de eso, es por la experiencia, tengo mucho que demostrar, precisó. Publicidad. Gala Montes apoyó a Brigitte Bozzo, destacando que conoce el tipo de persona que es y enfatizó que si llega a sentir mal los tratos del resto de los habitantes, sabe que cuenta con ella. Yo también creo, que son de tu cuarto. Yo te conozco, no tengas miedo, vas a estar durmiendo con ellos pero no estás sola y si te tratan mal aquí estoy yo, no te van a hacer sentir mal en mi presencia, no estás sola. Quítate esa ansiedad, sentenció. Con el 24 séptimos de VX puedes vivir todo lo que pasa en la casa de los famosos México como si estuvieras en ella. Disfruta las pruebas completas, nominaciones, eliminaciones, fiestas y mucho contenido más, solo en VX. Con el 24 séptimos de VX,